Hola, ¿cómo comenzamos? Bueno, comenzamos por hoy con las tardes a todos. Primer punto del día, aprobación de la sesión anidaria de fecha 26 de junio de messages. ¿Y dónde se llama? Pues dice que sea el acuerdo matrimonial. Punto número 2. Punto número 2. Punto número 3. Respuesta de la eliminación del complejo de instalaciones deportivas municipales del núcleo urbano de Unión como complejo deportivo municipal. Pedro Ucán. Bueno, pues esto era una cosa que ya la propusimos. Bueno, pues si íbamos a hacerlo hace tiempo, como en el tema de la pandemia, pues ya se ha demorado un poquito más y ya hemos pegado un poquito hasta que se termine el pabellón para, una vez que se llegara, haremos el acto. Y esto pues sería un complejo deportivo que tenemos aquí, tanto campos de fútbol, pistas de padres, pabellón y gimnasio. Ponerle el nombre de Pedro. Como sabéis, Pedro, como sabéis, es una persona muy querida aquí en el pueblo, se ha llevado muchísimo años trabajando en el ayuntamiento, ayudando a todo el mundo. Prácticamente aquí toda la familia del pueblo, Pedro lo ha hecho mucho por él porque la mayoría de las personas que están borrando para la distancia, la mayoría de los que han ayudado a solicitarla. Sí, vamos, sin contarles nada y era el secretario del juzgado y los que hemos estado aquí en el detenimiento no nos da cuenta del trabajo que han hecho, que venían a las horas haciendo el favor a la gente e incluso ya en los últimos años los detenidos están porque regañan, no se va a estar en nosotros porque este hombre tiene una voluntad así de que la gente lo llamaba bastante malo a las seis de la tarde y le decían que se venía aquí. Y creemos que esta persona me merece aquí en el fútbol, que será un reconocimiento y hemos creído que este reconocimiento ya le ha gustado mucho el fútbol y el deporte, pues vamos a decirle de ponerle algo interesante a eso. ¿Habéis visto vosotros los momentos? ¿Habéis visto vosotros los momentos? Los tiempos fueron muy difíciles para todos, para la sociedad mundial en general, para nuestra vida en particular, con una crisis sanitaria inesperada, directa y controlada en su principio, que trajo mucho dolor y sufrimiento. Todos nos vimos afectados más la vida, en el principio más cercano, de una manera u otra, en mayor o menor medida. En nuestro ayuntamiento y en el conjunto de nuestro municipio, de esa situación de intercidumbre y de tristeza colectiva, tuvimos que sumar algo igualmente inesperado y duro, como fuerza de cilindro de donde nos trabajaban, allá por el mercado. En ese contexto de tristeza, la pérdida de los compañeros de los carabineros fue un contentísimo de los tradicionales, siendo profesionales que en su impulsional, localidad humana y capacidad de empatía con todos sus conciudadanos, había que tener una profesionalidad y amor a su trabajo colectivo de cualquier sombra de dudas, a prueba de horario y de dificultades, con una indigable capacidad de compromiso del servicio público. Este ayuntamiento, entre todos los que integran y integraban entonces, se sintió huérfano, necesitados de situar en la memoria colectiva de los vecinos, los de ahora y los del futuro, la figura de este trabajador por su pueblo en un lugar de recuerdo por las ciudades personales y personales. Tratado de reconocir su amor al reporte socialmente al fumo y a su equipo de siempre, que hace cuenta y escuchar su pasión, por haber compartido con sus familias y sus desplazamientos con los que hubiera posible para tratar de asistir a su alrededor. Generalmente, identificar su recuerdo y nuestra memoria colectiva, prohibirlo a su pasión por el delfumo, desde estas tareas consideran que una manera de materializarlo, de instalarlo en nuestro recuerdo para siempre y mostrarle el agradecimiento por tanto de un trabajo bien hecho, podría ser darle su nombre al conjunto de la declaración deportiva de nuestro municipio. El núcleo largo de tu tiempo, que comprende el campo de tu hospita polígrafo, de padres, gimnasio municipal y también cubierta. Aúnándolas todas, bajo la denominación del complejo deportivo municipal, en consecuencia, en uso de la pensión que me confiere del artículo 21.1 de la ley se llevó a los científicos de la ley, se efectuó la siguiente propuesta a la colegio. Primero, denominar el conjunto de la declaración deportiva de los principales en el núcleo largo de tu tiempo, y para que ver gracias a su número como complejo deportivo municipal, pero para terminar, segundo, realizar un acto público de reconocimiento a la figura de los hominajeados en los términos y fechas que por el intercambio de esta corporación se determine con la discusión y las danzas que el mismo merece, tercero, llevar a cabo las progresiones necesarias para la materialización de dicha decisión mediante la señalización o continuación que se termine más conveniente, y cuarto, dar traslado el presente acuerdo a su familia. Bueno, claro es que ya os dije, la verdad es que he estado hablando con el culto con el tema y la verdad es que la partita que habíamos dejado para el tema de un culto, bueno, me decía que lo único que se podía hacer era una placa metálica, de banque, y ya íbamos como culto, porque hay veces que solo trabajaba el tema de un culto. Y, bueno, yo estoy planteado también allí a Marmolay de Gijan, a Cardero, como le llamamos, y lo que le he dicho yo ha sido de hacer una placa grande con una foto de Gijan, con una foto de Gijan, con una placa y me lo he dicho a la dimensión, porque es el plan deportivo, el control deportivo, la forma de... Por nuestra parte, si tenías que modificar cualquier cosa, porque hay veces que la pongo a reescribarte hay un gusto, y si hubiese tenido que modificar algo, pues el dinero no va a dar. Ya, pero el problema es que si el gusto era por tener el gusto de él, y no quiero que por dinero sea... O sea, no, no, si el problema es la situación también del gusto, que me dijo que... O sea, que si hay tu nuevo decisión, vale, pero que no sea por el... Ya, vale. Vamos, que si de alguna manera... ¿Se modifica por otra cosa? Sí, sí, porque digo que... Yo pienso que tú has tomado la pongo que si se puede modificar para algo así, se haría, pero si hay por dónde era la foto de la mujer que era el gran juego. Vamos, pues yo me como contacto con él, y digo, así sería bien, A ver, eso te va a escuchar en el plan, Porque si no tenías el gusto de hacer el gusto, o si se había pensado que el gusto era la mejor idea, que no lo hagamos un gusto. De todas maneras, porque se modificaba... Yo le hago una cosa, yo me pongo un poco en contacto con él, que me diga, hecha y que le dé el balón con el médico, me entorno a 3.500, 3.500 y cuando me diga lo sería lo que costaría el gusto. De aquí, más o menos, me digo las dos cosas de esta, hasta que con la otra. Y que había que buscarle y hacerle un poco, o sea, que tengo que hacer el problema en la situación que me digo, que es tan imposible donde esté muy de cara a la gente, porque, claro, justo así, pasa a alguien, le da un boliño, todo lo que tiene. Lo que ha hecho de... Lo que ha hecho de... Lo que ha hecho de... Lo que ha hecho de que ha hecho de que se la sacara la foto, está... Yo estoy con ella, que si hay que hacerlo, que no se ha podido... Que no, que no... Ninguno va a poner... No, el problema es la situación en un sitio que se coloque, donde... O en torno a hacerle una protección, para que no pueda tener nadie ahí, que se vea... Yo sí que quiero preguntar, si se deja bien, porque ha llegado por ejemplo, que me costan difícil el tema, porque sea el tiempo ya lo más difícil o posible, y... Pero, claro, también los plazos, el problema es que... Sabéis que cuando llegas a las elecciones, o inauguraciones, que la idea... Ya no es por la inauguración, que hay un poco aún algo de... No hay un minuto de texto, pero, claro, ya no... ¿Qué plazo? Ya no se puede ir aquí en la inauguración. ¿Qué plazo? ¿Qué plazo? Si voy a hacer lo de Pedro, no vamos a... Pero ya no hemos esperado que también se ha inaugurado, el momento del fútbol, pero que ahora tenga que ser eso... No, si digo por lo de Pedro, no, si digo por lo de... Yo lo que diría es que como él ha dicho que con eso no lo hago, aquí lo vamos a brotar. No, hombre, porque esa que... Hacer dinero era por el tema que me... No, sé que... También que se podía... Para que se quitar un poquillo eso, también se podía hacer, pues es en alto, hacer una mesetilla, y en alto ponerla esa, y bueno, poner también la letra, y luego había que poner a comprar la letra, y poner la letra... Que se quiten los dos. Claro, pues entonces yo le pongo a contar con él, que me diga aquí, sobre todo si puede hacerlo, y dirán un poco yo he cortado con nosotros, y voy a morir. ¿Vale? Pero que bueno, el tema no va a tocar la partícula. Los suyos, los suyos que se hicieran, como antes de la letra, que toda la corporación que estamos ahora, estuviera a moderar, porque tenía un consejo. El punto no se va a hacer. No, no, está claro. También es eso. Pero bueno, de otra manera, hacemos ya un punto. Porque hay un punto. También no puede atacar la liga, y no solo en tiempo, porque eso no lo sabemos. Ustedes he dicho que la taca, que la taca es la ponida, que la hace el lateral fogo. Pero vamos, que también es una escenaje, aunque no suyos losaderos amatizados. Sí, sí, eso sí. Yo lo único que tiene que sea, es lo más que son cositas. Aunque si hay que ir a la clase, es como una taca, pero hay dueltos, pero que luego se ponga el ayudo también esta semana aquí viene intentaré hablar con este muchacho y ya lo he informado bueno pues entonces pasamos a votar la propuesta ¿vale? la propuesta de denominar el número expediente 82 aprobación inicial del expediente de modificación de la ordenanza municipal reguladora para el fomento de la necesidad esto es lo que ha estudiado en el pleno anterior y bueno se ha modificado y se trae la ordenanza para aprobarla y lo que ha cambiado en el punto número 2 que diría asimismo será requisito indefensable para el reconocimiento de la subvención el que el progenitor o los proyectores soliciten solicitantes asuman el compromiso y el expreso de mantener empadronado al menor en el municipio e inscrito en el policía público rural del municipio durante todo el periodo de enseñanza en partida o en su caso al no ser obligatorio la misma hasta final de la etapa de enseñanza primaria y de igual manera en caso de adopción que os parece bien en lo que se habla aquí que sería que utilicen como mínimo los tres años de infantil o bien como una obligatoria y si no quieres pues todo el periodo de primaria y también hemos hecho la salida de la adopción porque la adopción va a ser igual teníamos también que tenía que estar a tres años más ahorita de la adopción nada de impadron pero se le pone en caso de los dirigados en el colegio lo mismo que los que son aquí o ¿vale? ¿sería algún carácter retroactivo o desde la pucha de la pucha? no, 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 no desde que ahora que ahora es que ahora tiene que estar en cuenta del público y se han vuelvo y si no hay reclamaciones automáticamente pasaba la exposición pública ya se publicó esto Pues pasamos a la propuesta. ¿Vamos a favor de la propuesta? Muchos buenos días. Aprobación del proyecto denominado operación de emergencia en la red de abastecimiento y saneamiento de las calles Doctor López y las zonas del último año. Bueno, esto ya como lo habíamos hablado, ahora hay que aprobar el proyecto que ya hemos estado viendo y el proyecto lo que lleva y lo que estamos comentando es red de abastecimiento y saneamiento en la calle de las torres que estaba en un mal estado porque ha dado muchos problemas y la red de saneamiento y abastecimiento en las calles Doctor López en el plano global desde la esquina de la zona y la tienda hasta la zona. La calle de la calzada, que ahí la red de saneamiento es de hormigón antiguo y la red de abastecimiento es de TVC y el TVC ha puesto muchos problemas porque el movimiento, porque la tierra se sienta y se mueve, pues el TVC se requebraja y la gente le da a las pasiones, pues hay muchos problemas. Entonces, seleccionamos una emergencia y se nos deshacen a votar en el proyecto. ¿Tienes alguna duda o no? Pues pasamos a votar en el punto número 5. ¿Voto a favor de la aprobación del proyecto? Atención. Punto número 6. Excediente 71-203, aprobación inicial del expediente o modificación de créditos 3-2023, de expediente o decreto de salinario con cargo al remanente, dígido y tesorología del ejercicio 2022. bueno tampoco es que había el año pasado incorporaron el presupuesto del 2023 por ejemplo la ayuda de natalidad que la estaban cobrando como tenían derecho a cobrarla para que puedan seguir pagándole o podamos seguir pagándole al ayuntamiento y así hay varias partidas también el CAECEA también las partidas que hay es muy vital en el caso de que acceder a los eventos que están financiando por fin externamente y estos son aquellos que podrían financiar el ayuntamiento que podrían estar comprometidos en concreto la partida 922-276-09 que es servicio de arquitectura y topografía para la modificación del planamiento del cementerio que ya se accedió por el contrato y se incorpora al crédito con importes de 1.040 para hoy la 922-276-91 para la reglación del proyecto que está acabando de ver de dirección de obra de 3.020 con importe de 5.780 para el proyecto y dirección la 922-276-92 para la elaboración del cementerio del cementerio camino con el trato que también se acudicó por 5.299 para que ha completado el alcalde 414-487-088 ayuda a la autoridad 2021 concedida y que es para poder el caso hasta sobre el 91 todavía 1.922-250 y luego desde el 2002 por importes en 1.971 concedida igualmente la 414-481-88 ayuda a alquiler por su posibilidad 135 euros la 342-622-88 la dotación de gradas para el paulio cubierto que ya está por ahí va a aportar y que se va a aportar por su posibilidad de 6.030-15 la partida 15-32.609-488 para el pasado talla del reloj igualmente en esta parte que se va a ejecutar próximamente por 21.345 la 313-719-488 para la ejecución de la segunda fase del centro de uso múltiple elevado a animar por 21.545 la 171-719-488 la actuación de novedades para que se entiendan para que se entiendan que hay que ejecutar desde el centro de junio con importe 6.769.74 la 336-622-09 la actuación de novedades la actuación de novedades la actuación de novedades para que se entiendan lo que ha pasado por 63.426-64 y por último y por último la 920-740-488 para el control de la comisión que está en ejecución de la próxima ciencia para la aplicación de costa de trabajo por importe 905.76 total 222.000 perdón 220.000 248.76 que se financia por el valor de la renta de tesorería para gastos funerales por importe 78.599.76 por el valor y el valor de la renta de tesorería para gastos financieros por importe 542.000 pero 49.76 total igual 220.000 y 248.76 bueno al final como ha pasado el número 6 y esto ha comentado igual voto a favor dependiente uno de los sentílogos a la última línea atención bueno comento como ya os dije que era lo que esperamos eh dijimos que queríamos cambiar el pleno pasado dijimos que íbamos a cambiar lo que íbamos a hacer con el plan como se llama el plan especial de apoyo al principio porque no nos dejaban un proyecto que teníamos nosotros que habíamos denominado un proyecto real que lo teníamos hecho desde hace bastante tiempo y estaba en formato de cultura favorablemente nos decían que ese proyecto no valí no vamos a dar un poco una solución para no tener que mandar ese proyecto a otra vez a cultura y el tiempo que tarda que tarda dos o tres años en formarlo y entonces pues es lo que os dije habíamos tenido una llamada el día o dos días antes del pleno diciendo que porque era una cosa muy ignorosa ahora para la institución porque ya no era de la partida que tenían ellos de inversión sino de 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 corriente y bueno era un único que tenía que hacer modificaciones y nos llamó un hombre y nos dijo que iba a hablar con el técnico a ver si podía de alguna manera resolucionarlo y efectivamente han llamado y llamaron al técnico y han llegado a un acuerdo de que había que hacer para cambiar un parquet de cosas que veis que era que era una memoria sí bueno básicamente había que justificar un plan de seguridad pero bueno la experiencia es que si bien antes decían que el proyecto no valía ahora ya el proyecto es igual son los parquetes de la gente y entonces pues está el técnico intentando de recalar la documentación para mandársela y ahora parece que sí y entonces pues está el técnico intentando de recalar la documentación para mandársela y y y y y o sea que lo que el otro día pasamos a votar de que se iba a cambiar al final seguramente el plan especial de apoyo que se quedará pues por la apuesta de valor del plan fiscal y lo que sea y lo que sea es porque a partir de iniciada del proceso se ha aumentado se ha hecho la estimación de 5.000 euros más que ya 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 pasamos al punto número 7 aprobado este punto tiene ya un poquito de risa ¿cuántos puntos hay? aprobación profesional de la modificación puntual de la norma subsidiaria y del planeamiento municipal para la organización del polígono industrial de la implementación definitiva de febrero ahora este punto lo hemos traído yo creo que la cuarta vez pues el torreo el torreo el torreo sí pero bueno este aprobado provisionalmente lo hemos probado provisionalmente creo que son cuatro veces le voy a decir a ver que lo explico un poquillo porque él que ha estado intentando solucionar el problema aquí el tema fundamentalmente que el instrumento de planeamiento lleva a una tramitación que es la media ambiental y la tramitación la organística y hace que la media ambiental no la saca hacia adelante y a través de la que se llama la declaración ambiental estratégica no puede culminar el proceso digamos de aprobación de todo el conjunto de la documentación y sobre todo el punto de vista organístico entonces pues claro que la Junta de Andalucía ha ido pidiendo que se sucedan los documentos todo esto no lo ha estado haciendo la educación y hay una fase en la que tienen que indicar informes de distintos organismos de la Junta cultura medio ambiente sobre el documento ha donado su opinión y aportan su experiencia o lo que hay que modificar del mismo una vez que tu idea tiene en la declaración ambiental estratégica que es lo que con fin de orden hay que emitir documento medio a otras públicas entre si estamos hablando del Parlamento para que los distintos organismos que emitieron informes que aparte de los organismos de la Junta son también en este caso diputación de la Junta de Canavera ratifiquen su inflорон als opositorial en esa fase de ratificación pueden eliminar rinues y ya íbamos a mandar el documento, pero claro que el documento último que se aprobó no es el último al que le dio el dictumbrero mediante, pero claro cuando ellos piden que el documento que se mande ahora para el documento de informe sectorial a través de la Comisión Provincial de Coordinación de la Comisión Provincial de Coordinación de la Secretaría, a su vez nosotros recabemos de diputación por el tema de la carretera, de confidenciación por el tema del arroyo pues tiene que ser el documento que se ha diligenciado como que alguien se ha aprobado provisionalmente como el último documento que tenemos, que se hace que alusión a la documentación de febrero se dice en definitiva, esperamos que se haya definido, febrero 2023, que es la última que nos ha hecho de duración, no es exactamente la misma, a veces nos extraña es que la última que se aprobó, pues nosotros hemos considerado que lo más sentado era aprobar provisionalmente de nuevo, para así poder certificar yo que esa documentación que se ha aprobado provisionalmente, y esa documentación de la que abre la junta, la mandará a todos los organismos para que ratifiquen con los informes sectoriales, nosotros estamos mandando a comprobar para eso, ya los plazos de las que son cortas, son un mes, si los organismos contestan, pues a ver que contente, si no contestan, pues no pasa nada, pues evidentemente dio, y entonces en el país sí que se comprometieron que en cuanto pase ese plazo un mes, llegaran inmediatamente convocando ella a la comisión, porque lo que animo que aprueba definitivamente no ha dado interés, nosotros íbamos a la iniciar, a la provisional, vale la verdad, que como lo he hecho, y a la definitiva que corresponda a la pública, y entonces pues, sí, se fijando, este es el momento que se ha aprobado y se manda, se manda a que se ratifique el informe sectorial, y entonces ya convocaron ella a la comisión, y la aprobaban definitivamente, bueno, o dicen, hay que tocar algo, ¿no? Eso ya no vamos a hablar, pero es difícil, eso es cuando la evaluó y por qué yo y la vez, porque no. Tiene algún, pues si no hay una, una que explicar, pasamos a votar el público músico, vota por favor de la aprobación provisional de la modificación, atención, aprobación inicial del plan de juventud de Lupión y Guadalivar, 2023-2025. Bueno, pues, ehhh... ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Tienes que? Yo, no, me dije que la cobertura 이해선 me iría a votar, pero no... ¿Por qué la tipo de? Si, yo siempre conozco al mismo, así un... No. Bueno, pues, el objetivo no... no 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 pero aunque no que lo que pasa es la ejecución de la 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 y este año lo ha vuelto a convocar, ahora está bien, está convoca el director. Por eso es que también, traerlo a este pleno para intentar poder solicitar la ayuda del técnico de YouTube, porque el sitio de un cinecomunas que tenga toda la presencia, como la plataforma está bien cargado, pues ya se ha ultimado, pero vamos que... ¿Sos hay partner? ¿Sos qué? ¿Sos quiénes? Sí, sí, sí. Yo creo que voy al 48. El archivo de 36 páginas. Tengo el de la cubierta con 6 páginas y el de la cubierta con 5 páginas. Que se han borrado. ¿Están teniendo la computadora del pleno? No, no, no. Yo estoy enviando el archivo por la propuesta cubierta. No, es otra cosa. O sea, son propuestas para solicitar la subvención de vecinos. Vale, vale, vale. Yo te hablo de la computadora del tema. Es lo que tenéis, por favor. Buen día, Juana. Pero es un poco. No, no, no. Es un poco. No, no. Bueno... Sí, creo que es una actividad de actividad de esos años, o de maldigo, o de... No, eso no es el mismo, no, que es acá. Sí, creo que cada vez se están plasmando de... Hombre, si la gente no se llama hace que la... ¿Cómo vas a hablar de la función? Arte, que la función sea más participativa, más activa, ¿no? Bueno, sí, es un tema de formación, también habla de formaciones... Bueno, lo que esta gente ya lo que es, los objetivos, es la aprobación del plan de Cometú en el Pleno Municipal, luego la creación de un plan anual para concretar acciones de cada año... Sí, sí, ahora mismo, ahora mismo, las propuestas que ya nos han mandado las empresas, nos han mandado algunas propuestas, son las que hay para la necesidad. Es lo que decidí, el objetivo de este año, por ejemplo. El segundo punto era crear un plan anual para contratar las actuaciones del año siguiente. Incluso con lo que ha estado explicando ustedes, este año han salido también unas subvenciones para poder contratar un poquito... pero es necesario... ¿En el plan? ¿En el plan? Bueno, pues dentro de ese plan... Supongo que, bueno, como habéis dicho, también... Sí, sí, bien... Sí, por ejemplo, bien la colaboración para la gente cubierta ese tipo de cosas, ¿no? Pues... De hecho... De hecho, he hecho una pregunta... Una pregunta que... Una pregunta que... Una pregunta que viene a ver es que es el tema de... de aumentación ahora. Claro. Y el seguimiento emocional no ha hecho... ¿Verdad? 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 La pregunta... La verdad que es que ha sido un fallo porque... ¿Verdad? 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 ¿No? ¿Verdad? 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 Sí, 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 sí... ¿Eh, pero tú has rido las botades? No es eso. No es difícil. ¿Eh? Se quedó esta mañana del choque de tú, porque... Porque a mí me lo he leído... La promoción de la juventud, la promoción de igualdad, la participación en el ocio es solo darle mejoría para la calidad de vida de la juventud en los pueblos rurales, aprovechar las instalaciones de estos comunitarios, la juventud, fomentar la vivienda, responsabilidad social con el entorno rural, creatividad cultural y artística, crear todos esos objetivos. No, 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 no. Si. Y... Si, yo si lo puedo ver si se lo hagan. ¿Atención? Pero que nada de ver... No, no te interesa. No, no te interesa. Pero vamos a ver. Si, no te interesa. Si, no te interesa. ¿Estamos preparados? Nada, nada. ¿Se puede preparar para ti? No, no, no. Ya me quedo con el punto. ¿Qué pasa? No, no, no. Si, si, si. Epe, lo tengo. ¿Puedes que están todas? Ya, a ver. Siguiente punto. Pasamos al punto número 9. Toma el conocimiento de la renuncia de la Concejalía de Guadalimar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Uso número 9. Toma el conocimiento de la renuncia de la Concejalía de Guadalimar, formulada por don Juan, Rodríguez Martel. Bueno, como sea, se ha encontrado trabajo y, claro, el trabajo que tiene prácticamente es incompatible con la dedicación que tenía allí en Guadalimar. generalmente porque allí teníamos una oficina que atendía a la gente y demás. Y, claro, bueno, estar trabajando y estar toda la mañana, pues, básicamente, no podía estar en los horarios. Entonces, bueno, todo. Y, sobre todo, y, bueno, no, renunciar a nuestro trabajo. ahora mismo esa Concejalía ¿claro, no? Esa concejalía... ¿claro, no? Esa concejalía... Pero es esa... Esa es la dedicación inclusiva que tenía de... de Concejalía de Guadalimar. Ahora mismo, hasta ya termine la legislatura, hemos definido que se encargue en la hora de oficina que baje desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana, por si hay alguna persona que quieran solicitar cualquier documento o algo, pues lo recoge el libro, lo sube al ayuntamiento y al otro tiempo ya quede, se lo baje. Esto para evitar que la gente no... Por el hecho de que pusimos esa concejaría allí, por el tema de ayudar a la gente que no tenga que desplazarse de donde va a dar a la mañana yo por medio ambiente cualquier documento de un certificado de parada de la mente y demás, ¿vale? Bueno, ¿por qué no hay que pensar que se ocupara ese...? Es que es porque... ¿No hay que pensar que por lo tiempo...? Vamos a ver, porque ahora mismo Juanjo está trabajando y pues está trabajando. Entonces, como no teníamos ahora mismo una persona que se pudiese hacer cargo de su proceso y no me ha gustado mucho tiempo, pues bueno, como profesor de Medellín, que Luis se vaya a convocar o no. Bueno, pero a lo mejor la escucha de Medellín no está dentro de esa dedicación por parte del ayuntamiento, ¿sí? No, 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 no. No, 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 porque no me estoy metiendo... No, no, no... No, no, no. No me estoy metiendo. No me estoy metiendo eso. No me estoy metiendo eso. Pero... más que nada, porque... lo que es lo que es, es que, pues, si se estaba dando ese servicio, si se seguiste dando por alguien de vosotros, No, no, el problema es que no tenemos a nadie, que se pueda, que pueda hacer. Y como se trabaja, como trabaja, y el riesgo, bueno, de... Sí, sí, el problema es que no hay que estar en la cocina del tratamiento, entonces, si necesita hacer cualquier documento o algo, pues no se puede hacer. ¿Se puede hacer? ¿Eso puede hacer la recogida por la tarde? Ya, sí. Sí. Pues, vamos a pasar por el Tueble. ¿El Tueble, el Tueble, el Tueble? No sé, el Chutito se había planteado... No, pero el Tueble, que si propongo alguien. ¿Vamos a un traigo? Yo trabajo de luna a sábado. No, no, no. Yo sí. No sé, pero no. El único día que le digo son los sábados. Por la tarde no lo podemos. No sé hasta qué punto yo soy... El problema es que, claro, tenemos otro problema más añadido. Porque en un momento, un alabón, se podía haber cogido. Se podía haber cogido. No hubiera obtenido la reforma de la banca. Podía haber cogido. Incluso haber contactado a una persona. Sinceramente. A lo mejor... No sé. No sé. No sé si tienes el puesto que era único para... Ya, pues... Se acabó el puesto. Ya, ya, ya. No, sin... Es un problema. No. No, pero no. Pero... Si te lo decones, lo deracó por mi community. Sí, 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 por ejemplo. Bueno, pues lo primero hay que votar esto, ratificar esto, porque con él no hay que votarlo. No, 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 no. No se votar las cuantas resolutivas, los otros ya agarraron. Pasamos al punto número 10. la resolución de la alcaldía emanada desde la última sesión plenaria ordinaria de fecha 26 de junio del 1 de gobierno de 3 resolución de la 28 de la que 22 a la que 22 a la que 22 a la que 23 y de forma específica e íntegra la resolución 41 barra 9 de inter por la que se aprueba la legislación del presupuesto 2022 18 con guardo de la sesión plenaria ordinaria anterior 19 por la que se deniega la solicitud de devolución de la alcaldía de la obra de los recursos de cambio de libro porque no ha transmitido a un plazo de garantía que quizá la empresa sea la cogencia la 20 ordenación de pagos con el coste de 2.240,94 21 se adjudica el contrato por lote de subvíceso material especial para algunos lotes que quieran de ser la 22 se adjudica el contrato para la reacción del proyecto técnico que se han dicho comentando en la actitud de emergencia en la red de abastecimiento y sanamiento en las calles por los que las torres en Lupeu con un importe de 3.522,65 a la oficina técnica más importante la 23 ordenación de pagos con un importe 21.185,7 se inscriben en el cuadro municipal de habitantes a doña Cristina de Acero Cuevas en el calle de Estor López número 30 25 se inscriben en el cuadro municipal de habitantes a doña Anález de Rouguán y a doña Hidalia de Rouguán en el calle de Estor López 37 26 se otorga la licencia de civilización solicitada por don Vicente Bajón Torres dice Bajón Torres 27 se aprueba la participación y aceptación de presa de este municipio a la presentación por parte de Sociedad Mista del Agua del proyecto con título PENCE digitalización del ciclo del agua en la provincia de Jaén para la primera convocatoria de subvenciones con subvenciones competitivas del proyecto de mejora de la licencia del ciclo urbano del agua pese digitalización del ciclo del agua en marzo del cambio de que se acepta transformación y resiliencia 28 creación de pago con el corte de 1891 12 29 vigencia de agua que se concreta don Francisco Martínez Sánchez para instalación de 12 módulos fotovoltaicos y un inversor para otro consumo eléctrico y básico de la vivienda con una potencia de 8.000 vatios en calle Avenida de Baeza de Versilio la 30 se adjudica contrato menado para suministro de material para automatización de instalaciones deportivas y eligencia anual más básico con el módulo Smart a la empresa Social Club SM con el importe de 6.763,90 a la 30 se aprueba la relación definitiva de admitido y excluido en relación con la oferta de estabilización de empleo temporal para el proceso dinamizado sociocultural y tiempo guadalisco y se fija la fecha para la reenocción de México la 33 se aprueba el documento descriptivo para la licitación como la licitación que se consumía respecto a la multidáloga de animal de los distintos lotes de materiales es una obra que es un documento de la licitación que era distintos lotes de sierros por el tema de carácter y entonces ahora los desastantes que no nos hablamos de el lote de sierros correspondiente a carquilla y madera se aprueba en documentos descriptivos y se invita a la empresa a la licitación de oferta a la empresa de girar SM la 34 estamos hablando de lo mismo solo que relación con el lote de yeso de la misma obra y se invita a la empresa de mi construcción de ESL y está a la de esos vecinos que se tiene 35 igual en relación con el lote de suficiencia de material de construcción y se invita a la licitación de la 36 igualmente un lote de sierros que quedó de sierros para material de fundalería y se invita a la empresa que se aprueba el documento de inscripción y se invita a la empresa a la licitación 37 se aprueba la inscripción del papel municipal habitante de doña Rosa Rajón Pérez en calle Carval 18 36 ordenación de pago con 47 7 7 9 19 19 19 inscripción del papel municipal habitante doña María que se aprueba María Luisa 19 20 40 es lo mismo el lote de sierros que quedó en su momento para la hora de edificar los urbanos y por estos dotes de climatización, se invita a presentar ofertas a la imprensa 116.000 y 7.41, por la desaprobada de la liquidación del presupuesto al 2022, que proceda a la lectura integral. Dijo que con fecha el 9 de febrero del año 5, un procedimiento para acabar la liquidación del presupuesto en el 2022. Dijo que con la misma agencia se emitió informes políticos sobre el destinación que está en cuanto a la guiltión del presupuesto en el 2022. Dijo que con fecha el 9 de febrero del año 5, 2 de febrero del año 6, 2 de febrero, la buffer, y la banca de deben hacerseograph Male zum. Dijo que como fecha el 10 de febrero del año 5, 2 de febrero del año 5, la capital de la democracia de laahanía 5, 2 di occidente. Dijo que con fecha el 10 de febrero de seguimientoativo del trabajo de earning la compleja de la soberba como de garantía 6 y de asistentes a la рубеж de cooperación del presupuesto y el 31 del año 5, 1 de febrero del año 5, y el 90.1 de 15 del año 6, 3 dientrad uhm— Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.